Música Demecrio continuó con su entrenamiento. En esta ocasión se metió en un battle royal. Todo era risas y diversión. Esta es su dulce historia. Bienvenidos al battle royale, donde es más divertido. La parte en la que estás en la sala de espera que el battle royale en sí. Es más divertido porque aquí nos liamos todos a tiros y da igual. Aquí no importa, mientras esperamos gente a la gente pues nos vamos todos masacrando. Y la verdad es que tiene más gracia porque apareces en sitios donde aparece un tío también por ahí y te lia la de Cristo. O sea, es más complicado de lo que parece. Aquí es donde uno puede entrenar, matar todo lo que quiera, todo lo que pueda. Va a estar muriendo todo el rato. Aquí todos van cayendo como pegotes de mierda. Aquí todos somos trozos de mierda que van reventando por el camino. Bueno, ahora vamos todos de sobradetes. Me encanta la sierra mecánica que me han puesto en el bolsillo. Bueno, pues va siendo hora de empezar el battle royale porque estas cosas las irá avanzando. Mira este. Esto te pasa por ir de sobrado. ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Qué descanso! ¡Por fin! Bueno, pues aquí empieza la batalla. La batalla de todos contra todos. O sea, solamente puede quedar uno. Veis que hay un lag interesante y un lag impresionante. La verdad es que tiene un lag este juego. Tiene unas cosas también que es que son increíbles. Pero bueno, gratuito. Recordad, recordad. Es gratis. Es gratis. Hay que recordar eso. Hay que recordar ese punto. No es criticable. Bueno, sí. Sí se puede criticar. ¿Qué leches? Yo lo critico. Uy, espérate. Cuidado, eh. Cuidado que solo hay una linterna. Y va a salir por aquí un poco de la colina. Espera, cógete esto. Cógete esto. Así está más guapo, eh. Me parece más militar y todo. La parte buena que tiene este Battle Royale, bueno, este juego en sí, es que es muy ágil. Quiere decir que todo es muy rápido. La acción es muy rápida. Ya habéis visto que la sala de espera, yo creo que es de las mejores salas de espera que he estado nunca. Porque, por ejemplo, la del King of the Kill, pues todos se van pegando, siendo el estúpido. Haciendo la croqueta por el suelo y haciendo nada más. Pero aquí es un todos contra todos, a tiros, mientras estás esperando para empezar el Battle Royale. O sea, está cogerudo. Está muy bien ideado. Me parece bárbaro. A ver, ¿dónde está la gentuza aquí? Porque aquí sí que hay muertes y destrucción. Y es un Battle Royale con zombies. O sea, es que hay zombies por aquí también tocando las narices. Cosa que lo hace más interesante. ¡Eh! Hay alguien en la ventana. ¡Eh! 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 Asoma la cabeza, Isabel. ¡María Isabel! ¡Asoma la cabeza! ¡María Isabel! ¡Isabel! ¡Isabel! No se asoma a nadie, tú. No se asoma a nadie. Yo quiero ser aquí un cazador. No quiero ser una presa. Va, hoy os voy a reventar a todos. Hoy tengo yo el día reventón. Os voy a reventar. Pero primero tengo que idear un plan. Encarnamos la cámara, miramos. A ver, no aparece nadie. Escucho disparos. Hay que ver a quién siguen los zombies. Porque ahora los zombies siguen a todo el mundo. ¿Eso mola más? ¿Mola más, barra más? Vamos a mirar el mapa. Vale, pues mira. El mapa está muy chulo. Está muy bien. ¿Qué es eso? Los petardos de San Juan. Alguien ha tirado una traca de vermelas. ¡Uy, uy, uy! ¡Mira, mira, mira! Ahí van los zombies. Ahí van los zombies. Todos ansiosos. ¡Mire por ahí! ¡Hala, hala! ¿Cómo venían, tío? ¡Follow the leader! ¡Follow the leader, 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 leader! Está haciendo el follow the leader todos los zombies. Y ahora voy con un poco de pañales puestos. ¿Eh? Con el culo cagado un poco. Pero no pasa nada. Yo lo voy a reventar, verás. A ver, ese tío... ¿Por dónde ha subido? Ese tío a lo mejor hay una escalera por aquí. Lo puedo escuchar. Eso, eso. Vigila. Vigila la espalda porque yo escucho disparos. Me gusta la pinta de militar que tienes ahora. A ver. A ver. No, por aquí no hay por dónde he subido. ¿Dónde ha subido este tío ahí arriba? Por donde ha entrado. A ver. Escucho muchos tiroteos. Vamos a buscar un lugar táctico. Un lugar táctico. Mira, aquí hay cosas. No, no hace falta saltar. Lo puedes coger así. Ya está. Vale, pues ya tienes otro arma igual, ¿no? Ah, le sacaré la munición. Espérate, espérate. Espérate, vayamos tranquilos. Mira, 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 mira. ¡Pimba, muerto! Os voy a matar a todos hoy. Hoy estoy asesino. ¡Venga, siguiente! ¡Ven, ven! ¡Ah, se me han acabado las balas! Bueno, a cambio de arma y ya está. Esto está fácil, hombre. ¡Ay! He ido de sobradete y me han pintado la cara. Pintarse la cara como un sobradete. Pues nada, seguimos aquí otra vez en la sala de espera, que es muy divertida. La verdad es que ahí me engancha mucho ver cómo cae todo el mundo y cómo nos tiroteamos todos. Es más divertido que el mismo Battle Royale. Lo voy a repetir varias veces. ¿Dónde ha venido eso, tío? ¡Ay! He salido al lado de un tío. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Ah, claro. ¡Qué casualidad! Él sale con una escopeta para lucha cercana y yo no. Pues mira, este para la espalda. Porque así me desquito, ¿sabes? De lo que me ha hecho ese. Fíjate, esto es un tiroteo constante. La verdad es que, bueno, si la batalla tuviera que ser así, es poco ágil el juego para esto. O sea, no te incita a jugar bien a esto o algo así. Por ejemplo, un King of the Kill sí, porque tiene como más... No sé, tiene como más movimiento. Es más fluido. No es tan así, tan caótico. Esto se vuelve muy caótico. Mira, este ves, como es invulnerable, no puede morir. Si te pega el escopetazo, te mata. Es así. ¡Ay! ¡Es el de la uno! ¡Una sierra! ¿Y ahora qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Mira este. ¡Qué bonito! En mi espalda. Mira, mira, mira. Es que estaba aquí precioso. ¡Ah! Ahora sale otro. Y es inmune... Vale, se ha quedado pillado. Es que... Es genial. Este juego es magnífico. Pues nada, la magia de la edición. Ya he vuelto. Estoy ya dentro del Battle Royale. Ya he pasado todas las peleas. Me han dejado aquí, en un lugar lleno de coches abandonados y de zombies muertos de hambre. O sea, están muertos. Se murieron de hambre. Ahí quieren comer. Cabrones. Veo que ya hay batalla. Hay gente que ya va a dar de sobradete otra vez. Yo no iré más. Toma. Esto por ir de sobradete. Para que me pintes la cara. Color esmeralda. Bueno, color esperanza era la canción. Mochila. No sé si coger mochila porque, total... Total, yo creo que esto es armas y punto. Olvidaos de la supervivencia. No sé. No he llegado a durar mucho nunca en esto. Mira, yo creo que me voy a poner la anaconda. Que tiene pinta de muy grande, ¿sabes? Todo pistolas. Qué triste. De verdad, qué tristeza. Y seguro que vendrá alguno por la espalda, como siempre me pasa. Pero bueno, va. Esta es la triste vidia. La triste vidia. Envidia. Envidia, por favor. No, la triste vida de Demecrio. Y los tiros que le pegan, seguro que hay alguien... Mira, mira, mira. Un sobradete. Ven aquí. Sobradete. Mira. Bueno, le he pegado dos tiros muy sobradetes. Pero no ha muerto. Es un hombre especial. Bueno, creo que no ha muerto, ¿no? No, no me parece. Sale por ahí. A ver, pero ha dejado sangre. Ha huido como una perra, normal. Ha recibido dos pepinazos. Ha recibido el pepinazo de Grefusa. Y pasa lo que pasa. Hay gente. Hay gente ahí abajo. Pero es que bajar aquí... Si me tiro, me bajo. ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Ah! Espera, aquí ahí viene uno. ¿Pero quién me dispara? ¿Quién de los dos? ¿Ese no tiene arma? Era otro. Pero ¿por qué aparecen dos? Mira. Y este vivo. Seguro que son colegas. Esto es injusto. Aquí los colegas siempre. Colegas a empujones. Pues nada. Volvemos aquí otra vez. A pasar un ratillo. Aquí divertido. Mira, ha salido un hombre con pantalones de payaso. Y otro. Mira, aquí el respawn. Mira, fuera. Quita, 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 hombre. Quita, quita. Que tengo una pistola de mierda. Bueno, por lo menos ha muerto. El respawn, pues aquí. Bueno, como es cachondeo, pues todo es cachondo. Aquí no pasa nada. Da igual. ¡Eh! ¡Tú, payaso! ¡Payaso! Hostia, ¿cómo corre el sobrao este? Y yo me estoy sangrando. ¡Hala, todos aquí! Venga, pues venga. Tiroteos. ¡Hala, venga! Resurrección. Nada, ya os digo. Esto es el cachondeo, padre. Esto se hace totalmente... ¡Hostia, con esto que complicado! ¡Qué complicado así! ¡No! Que no me dejéis hacer nada. Que no he comido nada. Toma, pues tú vas a pagar por ellos. Lo que digo, esto es la locura. Es la locura. Pero esto ya no está... No está puntuado con nada ni nada. Es para pasar el rato hasta que empieza la partida. Y este corre que no veas. No veas cómo corre el tío. ¡Qué máquina! Ahora me van a fusilar a mí porque el otro era una máquina. Era una máquina de hacerle dar placer. Mira, ya empieza la partida. ¡Qué bien, oye! Este es uno de los momentos más estúpidos que he vivido en Infestation. Tan estúpido como esto. Veo un bate de béisbol. Paso de él. Voy de sobrao como siempre. Y digo, va, voy a cogerme la granada que es mejor. Y ya está. Y aparece un tipo que ha cogido el bate de béisbol. Y me petea toda la cabeza. Y esto es que te pinta en la cara por ir de sobraete. ¿Otra vez? ¡Hijos de p***! Pues nada, otra vez aquí por gilipollas. Pero bueno, como esto es divertido, pues uno se entretiene. Ya te digo que esto es la mejor sala de espera que he visto en mi vida. ¡Me hemos muerto los dos! La mejor sala de espera que pueda haber. Mira, ya sé cómo brinca. ¡Brinca, brinca! No importa, si va a aparecer ahora. Mira, espérate, espérate que... ¡Uy! Demekrio, Demekrio está en fire ahora. Demekrio se ha cansado ya de los sobraos. Bueno, también como va de sobrao, pues le pasa lo que le pasa. Y ahora quiere cazar gente. Se ha cansado. ¡Hostia, Hannah Pontan! ¡Ay, qué bien me lo paso yo solo! ¡Qué escupido soy! A ver, ¿a dónde hay gentuza por aquí? ¡Mira, un gentuza! ¡Ah, espérate, espérate que todavía está en verde! ¡Ahora ya no! ¡Hala, muere! ¡Pues listo! ¡Mira, otro! ¡Otro gentuzo! ¡Mira, mira! Estamos intentando matar entre los dos. ¡Hala! Ya no puedo subir la escalera. ¡Fíjate! ¡Muy bien, Demekrio! ¡Muy bien! Esta es un fire, tío. Esto me jode subir las escaleras. Esto, esto. ¿Por qué tengo que subir las saltos? ¿Por qué no puedo subir como una persona normal? Puedo subir unas escaleras. Tengo que subir saltando. ¿Alguien ha visto saltando unas escaleras? ¡Mira, espérate, espérate! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, amigo! ¡Ey, ey, ey! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡Ey, mira, otro! Espérate, que este ha sido un suertudo. Como que me he quedado sin balas. ¡Qué suertudas la gente a veces! Da rabia, eh, tener que recargar. No puede tener balas infinitas. Como los hackers que hay por aquí. Hay unos hackeadores que no vean. ¡Ah! ¡Ya me han dado! Espérate, mira, ya... ¡Ahora! ¡Qué de gentuza! ¡Qué de gentuza! ¡Pero veis! ¡Ah! ¡Me voy para abajo! ¡Hasta luego! ¡Mira, mira ese como corre! ¡Como una loca! ¡Mira aquí, este escondido! ¡Anda! ¡Tú sí que vas de sobra! ¡Hala! ¡Hala! ¡Me han dado con la sierra! ¡Qué, qué loco! ¡Qué persona más... ¡Mira este! ¡Acabo de no poder parar porque ya empieza el Battle Royale! ¡Qué rabia, ¿no? Bueno, pues mira... ¡Ah, mira! ¡Empezó, coño! ¡Qué rápido empezó! ¡Qué carretera más mal hecha! ¡Joder! ¡Meno mal que es gratis! ¡Joder! ¡Siempre digo lo mismo, eh! ¡Y qué lag! ¡Qué lag! Siempre empieza con un lag el juego que te cagas. Por cierto, yo lo voy a decir bien claro, eh. Yo lo recomiendo mucho, aunque sea gratuito. Aunque sea gratuito todo esto. Yo lo recomiendo mucho que lo descarguéis y lo juguéis. Porque está muy divertido. ¿Por qué queréis que os diga? Porque es súper ágil. Tú entras... Entras... Espera, no me quiero desviar mucho aquí. Que me maten aquí. Porque ya empezó la batalla. Porque es muy ágil las partidas. ¿Sabes lo que quiero decir? Va todo muy rápido. Va todo muy rápido y eso se agradece. Son partidas muy rápidas y está muy bien. O sea, no hace falta que te vayas escondiendo. Yo, porque soy así, me gusta... Bueno, no es que sea campeón. Es que es juego táctico, ¿no? Es la típica excusa que ponemos todos. Es la típica excusa que ponemos los torpes. Los que somos malos en el juego, pues ponemos esta excusa. No, es que es juego táctico. Venga, a ver, no me jodas. Es juego táctico. Soy una puta maricona que quiere matar a alguien por la espalda. Porque sabe que tiene más oportunidades. Porque tiene peor disparo que nadie. Bueno, aunque ahora me he comprado un ratón de estos de gamer. Un ratón bueno. Un ratón que está cojonudo. Que parece que no, pero la cosa cambia, ¿eh? Con una buena alfombrilla y un buen ratón. La cosa cambia, pues, un montón. Porque como rima, pues, mola. Mira, una P90. Y esto también me lo llevo. Sí, porque ya no dejen más cosas. Porque luego te matan con ellas. Ya has visto lo que ha pasado con el bate de béisbol. Es que no se puede ir de sobraete. ¿Ya sabes lo que pasa? A ver, ponte las armas buenas. Vamos a calcular esto aquí. Y esto, no, de segunda no se puede, ¿no? De segunda tiene que ir la pistola. Es lo que hay. Es lo que hay. No te pases, ¿eh? No te pases de sobraete tú ahora. Y a ver. A ver. Vamos a calcular. Tranquilo. Ahí, ahí. Tú ponte ahí. En rollo campero. Campero como yo lo quiero. Y ve este vigilando. Porque yo he escuchado muchos tiroteos. Muchas muertes. Y joder. Podrías mirar, ¿eh? De mecrio. De durar un poco. Que a veces das vergüenza ajena. El que está viendo los vídeos dice que vergüenza de tío. La verdad es que eres vergonzante a veces. Eres más vergonzante que yo. Que te estoy manejando. ¿Sabes? Mira, un tío agachado. Ah, es un zombi. Joder. Pensaba que era un tío jondío. Es un zombi. Yo paso de él. No, no. Paso de gastar más balas. Que luego pasa lo que pasa. ¿Sabéis? Pasan estas cosas y no molan. Y te pintan la cara. Como un pintamonas. Esos de pintamonas. A ver. ¿Dónde estoy? Porque siempre salgo en un sitio distinto. Este mapa pensaba que era más pequeño. Pero es que... ¡Hala! ¿Cuántos zombis, tío? La verdad es que es interesante. Un bate rolla con zombis. Lo hace más interesante. Está... Eso está gracioso. Y mira, te sueltan cosas. La verdad es que son muy simpáticos estos zombis. Te sueltan cositas. Y uno pues va... Pues va sobrecargadito de cosas. Vale, ya llevo un pueblo. Pero... No sé para dónde me tengo que dirigir. Mira, mira cómo andan los gemeliers. Habían dos gemelos. Los gemeliers. ¡Ah! Radiación, radiación, radiación. ¡Ah! Esto no es gas tóxico, radiación. ¿Y para dónde voy? Y para... Ahora me ha pillado... Hostia, esto me ha pillado... Me ha pillado de sorpresa. Esto no me lo he... Espera, a ver dónde estoy. Vale, estoy aquí. Vale, pues tengo que ir a la zona. Vale, pues sigo por aquí. Sigo por aquí. Ya está. En principio estoy cerca. ¡Hostia, esto me ha pillado de sorpresa! Perdonad... Perdonad mi incompetencia, eh. Pero es que no... Es la primera vez que juego los Battle Royale esto. Vale, ya está. Ya está, ya está, ya está. Ya está. Y yo creo que te está persiguiendo alguien, ¿no? Si un zombie. Vale, matas a uno y despiertas a otro. Está muy bien. Está muy bien para liar la parda. Eh, venga. A liar la parda. Mira, está, dejó un espadón. Déjalo ahí. Ves de sobrar otra vez. Para que te maten con la espada. Eres muy simpático. Venga, otro tiro a la cabeza. Me gustan bien. Sí, a vosotros os mato fácilmente. ¡Hostia! Apareció de repente. Apareció de repente. Esto es injusto, hombre. Es injusto. Esto es injusto. Esto me pasa por decir de sobradete. Me han vuelto a pintar la cara. Pintarse la cara como un sobradete. Como yo. Como yo. Como yo lo quiero. Como a mí me gusta. Solo el tamero. Como yo lo quiero. Solo el tamero. Los momentos. El tamero. Como yo lo quiero. La sonrisa. Como yo lo quiero. Campero. Como yo. Como yo lo quiero. Camper. Como yo lo quiero.